¡Qué increíble que usted esté todavía aquí! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! A ver, todos juntos. ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Él es el Dios! ¡Él es el Señor! ¡En mi salvación es el Señor! ¡Es el Señor de toda la creación! ¡Es grande en la justicia! ¡Es grande en la justicia! ¡Él es el Señor de toda la creación! ¡Él es la de toda la creación! Encuentro sanidad Y el destino que avanza En la alegría adoración En su salvación Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría Alegría es el pueblo Cuyo Dios es el Señor Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría Si ustedes están alegre Vení un grito a la rueda Aquí arriba, sí Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría Alegría, muy alegría ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Gracias!